A pesar que se han llegado a algunos acuerdos entre el gobierno nacional y los educadores, hoy nuevamente se reunieron delegados del Ministerio de Educación y sindicalistas de todo el país para llegar a concretar el pliego de peticiones. Era la derogatoria de la directiva ministerial número 02 del 26 de enero del 2012. ¿De qué trata dicha directiva? De que incrementa la asignación académica a los maestros, extiende la jornada laboral y a través de esta herramienta se disminuye la planta de personal y en no pocos casos se hace acoso laboral por parte de algunos directivos docentes. También se llegó a un acuerdo de sustituirla, estamos satisfechos. En puntos económicos se logró un acuerdo en el tema de la prima de servicios. Si no se logran los acuerdos entre los maestros y el gobierno en lo relacionado al tema de salud, las directivas de FECODE impartirán la orden de entrar a un paro nacional, donde se pueden ver interrumpidas las labores educativas de este comienzo de año en todo el país. Otros asuntos que están pendientes, super claves, estimados periodistas, y ese es el tema de la sostenibilidad del sistema de salud de los maestros. El gobierno argumentó que aún no se ha reunido el comité técnico para estudiar ese punto en concreto y que demos un plazo de seis meses para los maestros y para la Dirección Nacional de FECODE, esto es totalmente inaceptable, dado la gravedad de la prestación de los servicios médicos asistenciales. Otro de los puntos en discordia entre los educadores y el gobierno nacional es el de la refinanciación del Fondo Nacional de Prestaciones, el cual en este año tiene un rubro de seis billones y medio de pesos, los que quieren ser invertidos en garantías para los maestros. ¡Gracias!